Vuelve a mí. Vuelve a mí. Tu lugar es aquí, tú eres un zapeda, tú eres mi primogénito. Mira, tu hermano Braulio es un excelente hombre de negocios, pero la compañía necesita corazón, mi hijo. Yo no levanté esto pensando solo en números. Yo sé que... que no te puedo obligar, mi hijo. Yo no pierdo las esperanzas de que tú seas el presidente del Grupo CPEA. Bueno, viejo. Afinso te doy lo que querías. Aquí estoy. El plan era que el sapo matara a Braulio y no a Valentín. ¿Por qué no detuviste a Santiago? ¿Por qué se fue todo el diablo? Yo nunca estuve... Yo nunca estuve de acuerdo con esto del asalto al corporativo. Todo fue esa idea, señorita. Usted confió en la palabra del sapo y las cosas salieron mal. ¿Qué? ¿Tú me estás culpando de lo que pasó? ¿Es mi culpa que Braulio siga vivo? Yo te recuerdo que si por mí fuera, lo habría matado aquel día en el estacionamiento, pero no lo hice porque tú lo impediste. ¿Si lo recuerdas? Sí, si no lo hubiera impedido estarías presa. Nomás digo que hay que saber hacer las cosas. Aunque Braulio esté vivo, perdió la presidencia y eso era parte del plan, ¿no? No, no es suficiente. Yo quiero verlo en la calle, destruido, sin nada, humillado y si es bajo tierra tigre. Mejor. ¿Qué? No me digas que ahora estás dudando de vengarte de tu medio hermano. Claro que no. Claro que quiero ver ese desgraciado pagando. Lo más hay que buscar una nueva oportunidad, ¿sí? ¿Permiso? Claro, señorita. Ahora mismo veo eso. Gracias. Señor presidente. Guau. No puedo creer que mi madrina te nombrara presidenta. Felicidades. Bueno, ya somos todos sorprendidos, la verdad. ¿Cómo estás? Al menos pude dormir un poco. Gracias por preguntar. No estoy preocupado. Lo que pasó ayer fue bastante fuerte. Sí. No, no he podido sacarme esa imagen de la cabeza. No sé, cada vez que cierro los ojos, yo escucho los disparos. No, no, no. No, Santiago, yo no quiero volver a confundirme contigo. Lo siento. No. Eh, quería preguntarte si... si podemos ir a hacernos otra prueba de embarazo. Pero ya no hablemos de cosas tristes. Mejor cuéntame cómo vas con la boda. Mira. No, ni ganas. Hablando del rey de Roma. ¿Qué pasó, mija? Ay, hola. ¿Cómo estás? Bien. Pues ahí vamos con los preparativos del bodorio, pero no, ni crees que ganas tengo. Parece mentira, pero ya faltan unos días nomás. Aunque con tanta desgracia, pues, casi cancelamos. No, no, no. Nada de cancelar. Es un día muy especial para ustedes. Además, yo le puse mucho amor al vestido. Te vas a ver preciosa, tía. Ay. Además, pues, a todos nos lo ha venido y vino un festejito, ¿no? Sí. Pues, ojalá que sí. Va a ser algo muy sencillo, pero de verdad, con mucho corazón. Detallitos. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están bien? Nos trataron de matar. ¿Qué? ¿Qué? Pasó una camioneta y nos disparó. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Pero por qué? El Mario. Y si no fue ese desgraciado, fue alguien de su familia. No soporta que lo esté acusando todos los días a toda hora. A ver, amá, por eso mismo tienes que dejar esa protesta. Sí, claro, tienes razón. Sí, no te puedes seguir arriesgando. Yo mejor que nadie la entiendo. Pero creo que debemos parar. No. No voy a parar. No me voy a quedar con los brazos cruzados ni me voy a quedar callada mientras que ese asesino anda suelto. Así me disparen todos los días. Yo voy a seguir exigiendo justicia para mi Esmeralda. Amá, yo también quiero justicia para Esmeralda. Pero no consta de que te maten. ¿Sigues desconfiando de mí? Wow, qué rápido se te subió el cargo a la cabeza. Pero ¿sabes qué? No, Santiago, a mí tú no me vas a gobernar la vida. Lo siento. No, no, no. A ver, a ver, no se trata de eso. No, para nada. Simplemente que quiero estar seguro porque me dijiste que hubo un error la última vez. ¿No me crees capaz de criar un hijo sola? Diana, solo quiero estar seguro. Eso es todo. Porque si lo estás, quiero hacerme cargo de ese niño. Dolor agudo, náuseas, sangrado, cólicos, induce contracciones e interrupción del embarazo. Eso es lo que yo necesito. Borrar este momento y hacer como si nunca pasó. Si con eso me dejas en paz, está bien. Hagamos la prueba. Es como... Como si la vida no me diera respiro. Braulio me hace la vida imposible. Luego aparece la mamá de Juanito. Ahora mi papá. Yo no puedo con tanto, Diego. Hoy estuve en el cementerio y te juro que me moría por abrazarte y decirte que no estás sola. Pero no me atreví a acercarme. Gracias. Siempre estás cuando más te necesito. En cambio yo quisiera corresponderte más, pero ni siquiera te he preguntado por tu hija. ¿Cómo te las estás arreglando ahora que Celia no está? Ahí la llevo haciendo malabares. Una vecina me la cuida en lo que doy clases en el colegio, pero... Eso que dijiste de que quisieras corresponderme más, quiere decir que si pudieras estar conmigo lo harías. porque yo sería el más feliz si me dirás, Chelsea. Me gustaría estar contigo. Amelia, yo no soy tan fuerte como él. Te necesito. Te amo. Dios. Voy a cantarte un bolero para decirte te quiero y así entregarte... Miren nada más la parejita del año. ¿Eh? La señora Cepedes amante del pobretón. A ver, ¿me dices que sientes algo por mí y luego pretendes que me haga la sorda? Pues no, no puedo. ¿Por qué no me dices lo que sientes? Porque yo tengo muy claro lo que siento por ti. Es que no sé cómo poner en palabras lo que siento, Cornelcita. Bueno, ok, ok. ¿Puedes empezar explicando...? A ver, ¿te puedes parar tantito? Ok, está bien. Lo hablamos cuando tú te sientas lista. Pero de todas maneras, creo que deberías decirle al Chalo. Ay, Dios mío, Cornelcita. ¿Qué quieres que le diga? Si ni siquiera sé yo qué es lo que siento. Pues lo que es, es que te gustan las mujeres. A mí no me gustan las mujeres. ¡Pero me acabas de decir que te gusto yo! ¡Yo soy mujer! ¡Pero tú no eres como todas las mujeres! Antes, me encantaba el Chalo. Estaba... clobodísimo, Cornel. Por eso creía. ahora creo que me gustas tú. Pero solo tú. No todas las mujeres, Hermesita. ¿Qué haces aquí? Tú no ibas a volver a poner un pie en este lugar. ¡Raquel! A ver, a ver, a ver, a ver, doñita. No se me ponga así. Nomás queremos que nos suelte unos billetes para alargarnos de aquí y no molestarla más. No, no, no. Qué lanita ni qué nada. Lárguense de aquí, por favor. A ver, mijo. Estoy hablando con la dueña del circo, no con el payaso. ¿Qué pasa, Amelia? Usted. Llama a la policía. Que se lleven a estos extorsionistas. No, 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 no. Por favor, a la policía no. Por favor. Por favor. Lárguense, entonces. No les voy a dar un peso más. Por favor, por favor. Un momentito, doñita. Que mi esposa le quiere decir algo. Consuelo, habla. Hombre, yo se lo digo. Mire, nuestro chamaquito tiene días que no come. Tenga tantita piedad. Yo sé que ya le pedimos lana dos veces. Una vez más. No le va a hacer daño. Eso. O le decimos a la tira que usted se robó al hijo de mi cuñado. Yo no me robé a nadie. Adopté legalmente a mi hijo. Y sí les pagué. Fue para evitarle un sufrimiento a mi hijo. Eso no es ningún delito. Delito es extorsionar. Y van a ir presos si no dejan en paz a Amelia. Hace tiempo que debí haberlos denunciado. Pero bueno, márquenle a la policía para que usted le explique que estaba haciendo besándose con este tipo que no es su marido. Le van a quitar al niño por zorra. ¡Cómo te atreves! Santiago, yo no sé qué hubiera hecho si te pasa algo. Estoy bien, no te preocupes. Hablé con Alberto. Y me dijo que tengo que ser paciente, pero no te voy a mentir. Me cuesta mucho trabajo estar lejos de Andrés. Sí, me imagino. Pero ya falta poco. Dentro de poco lo tendrás al lado tuyo. Te escucho y lo dices con tanta seguridad y... me llenas de esperanza, de paz. Santiago, yo a ti te... te deseo buenas noches. Igualmente. ¿Santiago? Anoche, cuando hablamos, se me pasó decirte que te tengo una sorpresa. Se trata de Andrés. ¿Lo voy a poder ver? Sí. ¿Es en serio? Sí, hablé con él y acepto verte. Creo que si... si le cuentas todo lo que han vivido juntos, quizás sí te recuerde. Muchas gracias, Santiago. No sabes lo que esto significa para mí. Voy a aprovechar cada segundo y... ¿Cuándo sería esto? Hoy mismo, si te parece. ¡Ese idiota se va a estrellar solo! ¡Solo! Santiago no tiene ni idea cómo ser presidente del grupo Cepeda Tigre. ¿Qué necesitas de mí, patrón? ¡Que me digas! ¿Cómo un transapo Fernández saque a la compañía? ¿Cómo? ¿Cómo es que nadie del personal de seguridad lo detuvo? La policía cree que el jefe de seguridad estaba aliado con él. Retiró a todos sus hombres y se apagó las cámaras de seguridad cuando ellos llegaron. ¿Aliado con él? ¡Ah! ¿Y cómo es que siendo entonces cómplice del sapo terminó muerto? No me cuadra, Tigre. Nunca hay que creer en la palabra de un narcopatrón. ¡Ni en la tuya, Tigre! Últimamente has estado muy incumplido, ¿no? Te pedí que averiguaras del paradero de Fausto. Nada. Mi mamá descubrió antes que tú, por Dios, que Juan era el hijo de Nuria. Y no se me olvida, Tigre, que fuiste tú quien me recomendó trabajar con el sapo. ¡Se supone que era en mi mano derecha, caray! ¡Mi hombre de confianza! ¿Dejaste que el sapo entrara a la empresa? ¿Y alguien le avisó que yo le tendía una trampa con la policía, Tigre? Sabes perfectamente que muy pocos conocían ese operativo. A ver, patrón, hablemos al chile. ¿Usted piensa que yo era un cómplice de sapo Fernández? No. ¿Cree que yo lo traicioné? Mamita, ¿qué pasó con la tira angustia? Se anda bien crispada de sus nervios. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Tía, va a venir Andrés. ¿Qué? ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? No sé, no sé. No sé cómo lo hizo Santiago, pero me lo va a traer. Dijo que mi bebé me quiere ver. No sé qué hacer, no sé qué prepararle. Quiero... No, no, no. Te tienes que arreglar. Ponte lo más bonito que puedas para que te vea y te vea como una princesa. Tía. Ándale. Yo me cargo de té. Sí. Qué emoción, qué emoción. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ay, gracias a Dios, estúpidos. Gracias a Dios. Gracias a Dios.